Estar bien Muy bien, así es, está bien mi amor Bueno ya, ahora ganas de tú Pero ten cuidado en la próxima de ganar No, no, no creas nena, que siempre tú ganarás Este es un juego que hay que saberlo jugar Así es, hay que saber perder para luego poder ganar No, no creas nena, que siempre tú ganarás No, no creas nena, que siempre tú ganarás Este es un juego que hay que saberlo jugar Así es, hay que saber perder para luego poder ganar One more time Bueno ya, mi amor, resta bien Pero ten cuidado en la próxima de ganar No, no creas nena, que siempre tú ganarás No, no creas nena, que siempre tú ganarás No, no creas nena, que siempre tú ganarás